La teta que huela La teta que huela Si Tienes dos hélices entonces Si Estas pintas una teta volando La teta voladora La teta voladora Ay, Dios Las teta voladoras La teta Un poquitimo Tacho yo tengo Yo tengo mas videos que editar Yo tengo un montón de videos Esta semana No voy a poder Quizás edite este Este último Helicopter Helicopter Yep Ves, para hoy No para mañana Es para mañana Nope Grita mas Para mañana No 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 ¡Suscríbete! 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 El mapa conmigo 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 A purificarlo. ¿Ah? ¿Podrán estar ahí? Oh, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Pa' bendecirlo. Ah, tú estás bendiciendo ese y el otro. Hay alguien que está bendiciendo uno. A ver, coge este. No, bendice ese, termínalo. Y cuando pueda me prendes el mapa a ver si encuentro otro. No soy yo, es este... Oh. ¿Quién es que tiene el mapa? Mani, Mani. Este es el curre de los pasos. La cerdita está con alguien. Está detrás de él. Cricky. Cricky ni se dio cuenta. No sé, ella estaba jugando conmigo. ¡Toma! Súpida. Ella está jugando, está jugando. ¿Estás seguro que está jugando? Que a veces se ponen y ella está jugando. Y, 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 y... Sí, sí, sí. Ay. No. Me hizo tirarle dos pales. Y esta unidad con el locker. Cuéreme. Está friendly, por lo menos. Quieras el punto. ¿Y ahora? ¿Y ahora? Sí, sí. Nunca deje que no gira los tres. Bailador de generador. ¿Quiere el palet? No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 Dale, 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 dale. No, yo no me ha quedado el tonto que está prendido. Yo creo que yo rompete. Dale otra vez. Dale otra vez. XBL O sea, el de en medio. Donde estamos. Donde está para acá. Hay que buscarle paves a ella para que haga punto. Donde está en general. Donde estará? Yo no sé dónde está aquí ahora mismo. Ah, es que la están por acá. Sí, ella está friendly. Lo que pasa es que tienen que ayudarle a hacer punto. Porque si no los va a sacrificar. Y no va a dejar que los saquen. Porque eso hacen mucho. Cuando no la ayudan. Los sacrifica y no hay nadie que los pueda sacar. Porque ya sé que hay. El que se agrega. Ya. Ya a mí me engancho una vez. Tiene que por lo menos dejar que enganche. Para que entonces. También eso nos da punta a nosotros. ¿Me entiendes? Por los desenganches. El que se agrega. Vamos para allá. Vente, mira que hay un pague. Ven, ven. Espera que hay otro pague. Pedro. No confío en esa puerta. Ahorita no va a transicionar. Estamos ayudando a hacer puntos. Píllate si después nos mata. No, es que dejaba la puerta. Ese es él. Le puso el casco a Kriki. Ahora tú la vas a llevar. Vamos a ir. Vamos a ir. Kriki, te tienes que quitarle eso. Te tienes que quitarle eso. Que me saque este. ¿Quién está ahí? No sé quién es. A ver, sácame tú. Kriki, te necesito quitarlo. Cúrame. Tú vete y grítate eso, Kriki. No dejes que te tumbe ni una vez más. Ay, carajo. Nene, sigue, dale. Sigue, 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 sigue. Deja que te tumbe. Si ella lo que necesita es hacer puntos. A ver, deja de curarte por Romero. El problema es que ella no tumba y va el engancho. Sí, por eso. Porque eso le da punto a ella. Y a nosotros no nos da punto por el descuelgue. Pero también quiero correrlo. Porque... Me usa la mascarita. Sí. Kriki es lo único que está jodido. Porque cuando le puse la mascarita, la habían prendido el generador. Tú no. Tú te vas a ir a meter. Dale, te llego de todo. No. Helicóptero, helicóptero. Ok. A buscar el palo, vente. No, está conmigo. Para tirar el palo. A ver. Yo creo que aquí tiene que haber. A ver. No, para acá arriba, vente. Ven. A ver. Le queda unos cuatro. Sí. Y ahí está conmigo. Yo le voy a ir a poner la mueble. Ah, es que no hay. Porque nos rompen la puerta. A ver. No hay. No hay pales aquí. No hay pales aquí. No hay pales aquí. No hay pales aquí. No hay pales. No hay pales. No hay pales aquí. Aquí no hay, aquí ya se acabaron, ¿verdad? ¿Los palets de aquí se acabaron? A ver Sí, el de aquí ya se acabó Es que el de aquí lo echaste Me voy a llamar a esquí, lente, yo sé, mirájese ¿Para dónde vas? ¿A dónde, este? ¿A dónde, Mani? ¿Verdad? ¿Qué Mani? ¿Faltas tú? Ah, Dios, tú lo vas a caer, Cris, sacarlo ¡Date la manidita, Mani! Ya, ya no le va a hacer nada Él espera los dos cuelguen No termine el generador todavía No lo terminen todavía Que Mani No lo termine Vamos a dejarlo Ah, mire, me dio que sí Pero vamos a dejarlo a Antoge En lo que Mani se quita la careta esa No, no termine el caballo Que yo como lo quito Ahora sí Sí, el último viene quedado Sí, que le faltaba un cuelguen Ah, no, te puso la careta por lo menos Esto saco ahora A ver, sacalo, sacalo, sacalo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mira! Lito, ella jugó bien, se merecía, se merecía, se lo merecía. Está bien, záfate, záfate, quiere que te zafen. No, no me voy a zafar. ¡Záfate! No me voy a zafar. ¡Mani! No me voy a zafar, Mani. ¿Van a morir todos? ¡Pero! ¡Pablo! 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 ¿Qué tú haces? ¡Venga! Yo no sé cómo yo me paré, ella yo creo que está vacía porque yo me paré. ¡Kriki también quiere morir! ¡Kriki, qué tú haces! ¡Kriki! ¡Kriki, qué tú haces! ¡Kriki! ¡Mira! ¡El helicóptero, el helicóptero! ¡Esto va grabado! ¡Esto va grabado! ¡Sin audio! ¡Dos pepitas, dos buenas! ¡Jaj jojo!